... ...muchos médicos trabajan ante la posibilidad... ...de que se vuelva a producir una nueva pandemia... ...visitamos a uno de ellos es aragonés... ...y vive y trabaja en San Sebastián... ...en esta comunidad, la del País Vasco... ...también se han detectado casos de viruela del mono... ...Martín ya daba charlas sobre este virus, hace seis años... ...este médico aragonés nos alerta de la vuelta de otras enfermedades... ...que si no se vigilan, pueden acarrearnos muchos problemas. Los tres patógenos que más muertes causan al año actualmente... ...son el VIH, la tuberculosis y la malaria... ...contra la malaria tenemos medicamentos profilácticos... ...contra la tuberculosis se está investigando contra la vacuna... ...y contra el que tampoco tenemos vacuna... ...pero sí muchísimos tratamientos ya probados es contra el VIH. ¿En ese ranking dónde pondrías la viruela? ¿La viruela o la viruela del mono? La viruela del mono es una de las únicas dos enfermedades... ...que hemos conseguido erradicar... ...pero a lo largo de la historia la enfermedad más mortal... ...ha sido la viruela humana. ¿Y la viruela del mono también la incluirías? La viruela del mono es de la misma familia... ...pero ni de lejos, es tan transmisible ni tan letal. La gente cree que estos virus son nuevos, aunque no lo son... ...puede que en los últimos años hayamos aprendido a comprenderlos... ...y a combatirlos mejor... ...pero llevamos muchos años viendo este tipo de enfermedades... ...en zonas endémicas del África Occidental, del Sudeste Asiático... ...y era cuestión de tiempo que alguna de ellas... ...diera el salto a nuestro medio occidental. El último brote, el de la viruela del mono, lo conoce muy bien... ...ha tenido que tratar directamente a personas contagiadas. Hay un caso confirmado en Aragón... ...creo que compañeros tuyos en Aragón... ...atendieron ese caso, ¿cómo fue? ¿Qué sabes de él? Dos compañeras mías de un hospital de Aragón... ...atendieron un caso que clínica y epidemiológicamente... ...resultaba sospechoso... ...y al final quedó confirmado por las pruebas de laboratorio. ¿El foco era Zaragoza? No, el foco en la epidemia que estamos viendo de forma actual... ...parece que viene de Madrid. El foco se ha producido donde se ha producido... ...pero si hubiera tenido lugar en una guardería, veríamos niños. En este caso hemos visto que provenían de la famosa sauna de Madrid... ...donde se mantenían relaciones de hombre con hombre... ...pero no porque ello implique que tengan más riesgos... ...sino simplemente porque se produjo ahí. ¿Es posible que un animal hubiese contagiado a una persona... ...que haya acabado en esa sauna de Madrid? Sí. El contacto de la persona con los animales infectados... ...es lo que te produce el paciente cero en humanos... ...es lo que inicia un brote. Una persona en algún punto del África Occidental... ...se contagió de un animal. Esta persona infectada con pocos síntomas... ...viajó a Occidente... ...y a partir de ahí ha habido un importante brote epidémico... ...porque ya llevamos más de 100 casos confirmados. Habitualmente el periodo de incubación de la virula al mono... ...oscila entre 5 días y 15 días... ...y una vez que empiezas a tener los síntomas... ...esto puede durar en torno a 15-21 días... ...por lo tanto el aislamiento sí que tiene que ser prolongado... ...una persona no se considera curada... ...hasta que se han curado por completo las lesiones en la piel. Y la pregunta que todos se han hecho tras los años de pandemia de COVID... ...¿cuáles serán las enfermedades del futuro? ¿Estaremos a las puertas de una nueva pandemia? La gripe que suena algo tan común y tan estacional de todos los años... ...eso es la gripe común... ...pero la gripe tiene un potencial pandémico inmenso... ...con una capacidad letal en alguna de sus mutaciones... ...que podría ser terrible. La gripe aviar y por ejemplo el virus H5N1... ...es una gripe aviar que hasta el momento es muy difícil... ...que haya saltado de las aves a los humanos... ...y cuando lo ha hecho y ha contagio a algún humano... ...la letalidad ha sido muy elevada. ¿Qué podría pasar con la gripe para que nos enfrentásemos a una nueva pandemia? Los virus necesitan muy pocas mutaciones... ...para adaptarse a sus huéspedes... ...y los virus son muy listos... ...entonces con unas pequeñas mutaciones del virus de la gripe aviar... ...que hicieran que al saltar a un humano... ...este pudiera contagiar a otro humano... ...nos enfrentaríamos a una epidemia terrible... ...estaríamos hablando de otro COVID... ...tenemos que estar preparados... ...de ahí que tengamos que reforzar... ...no solo los sistemas de vigilancia... ...sino también los planes de emergencia... ...hemos esquivado la bala... ...pero ha habido muchas epidemias... Pero no pandemias... Pandemias no... ...pero epidemias de gripe con millones de muertos sí... ...de hecho en 1977 hubo una epidemia de la gripe... ...exactamente igual a la del 18... ...cuyo origen es controvertido... ...porque en 1918... ...se cree que en algún lugar de Estados Unidos... ...un humano con gripe y un ave con gripe... ...coincidieron en una granja de cerdos... ...ahí mutó y se inició la epidemia... ...en 1957 deja de existir esa cepa... ...no la encontramos más... ...en 1977 esa cepa aparece... ...en Rusia... ...nadie sabe cómo... ...cuando nos enfrentamos al riesgo de una epidemia... ...por un agente infeccioso... ...podemos estar hablando... ...de la evolución de un virus... ...una mutación... ...una casualidad de la naturaleza... ...o podemos estar hablando... ...al factor humano... ...una pequeña mutación del ébola... ...que es lo que temen los científicos... ...desde que vieron... ...una variante que se llamó... ...ébola reston en Virginia... ...por unos monos contagiados... ...que pudiera... ...hacer que el ébola se contagie... ...de humano a humano... ...de forma respiratoria... ...lo haría mucho más peligroso... ...la humanidad evoluciona... ...eso no lo critico... ...hay una carretera que llega... ...hasta casi cualquier rincón del mundo... ...y hay una ciudad poblada... ...cerca de cualquier rincón del mundo... ...un mercado de animales vivos con humanos... ...y un aeropuerto internacional... ...cerca... ...antes tú enfermabas del ébola... ...en una región de Zaire... ...y no salías de tu aldea... ...la epidemia la tenemos rondando... ...y la pregunta nunca es... ...si va a haber una pandemia... ...sino cuándo y qué... ...lo importante es estar preparados... ...para anticiparnos a cuándo... ...y cuál puede ser el patógeno...